Derechito al vicio somos RDCCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen número 5 de Bleach Remix de Titecubo publicado por la editorial Ibrea en Argentina, pero este tomazo donde vemos como continúa la saga de los Genigamis donde Ichigo tiene que rescatar a la joven Rukia de su propio hermano, de todo el Rukongai y de todos los capitanes que se le meten en el camino vamos a ver como continúa sus primeras batallas con los subtenientes, con los capitanes y ahora contra el peligroso Renshi pero este vicio y el de todas las semanas los puedes conseguir en el túnel del cómic recuerden que a una sola cuadra de la estación de Rukongia puedes encontrar tus novedades con las postales más geniales acá tenemos varios capitanes, tenemos al joven Ichigo que tiene que hacerse más poderoso para que le escribas a tu Shinigami favorito en el Rukongai o en el Sereitei para que le escribas a tu otaku, a tu otaku interior con esta nueva reedición de Bleach pero bueno, continuando con este volumen número 5 que mira la cantidad de páginas que tiene y las páginas a color que ya vamos a ver a continuación tenemos en la portada a un Renshi todo furioso que se va a meter en el camino de Ichigo por dentro tenemos la portada interna todo rojito y del otro lado tenemos acá, por ejemplo te dice que ya estamos en la saga de la Soul Society la parte 2, Guerra de Sangre ¿Quién es el perro callejero? ¿Qué sucederá? ¿Podrá Renshi ayudar a Ichigo o solamente va a ser un estorbo en su rescate hacia Rukia? todo eso demás lo veremos a continuación y vemos que por dentro la página de color tiene un desplegable doble con una de las imágenes que aparece en el anime en el opening del anime de esta saga animado por el estudio Pierrot vamos a ver que en este tomo tenemos los capítulos 95 hasta el 115 el capítulo remanente pero en el 95 ya se enfrentan Renshi contra Ichigo van a tirarse espadazos puros de Sujikais hasta ahora con el poder de Renshi que había sido limitado en el mundo de los humanos entonces este Ichigo entrenado va a enfrentarse a un Renshi que es más fuerte que la última vez en la que se enfrentaron pero, pero, pero vamos a ver que su combate no es nada fácil y por otro lado por otro lado acá Momocito Momo está preocupada, la vicecapitana del teniente del teniente Aizen, va del capitán Aizen está preocupada por la advertencia que le dejó su amigazo Hitsugaya, pero la pelea continúa Renshi le tira un combo ahí con su espada que puede alargarse un total de tres veces pero cuando Ichigo le está por contraatacar justamente este le dice que él ya había entrenado sabiendo eso que ya conocía esa habilidad propia que Ichigo no tiene experiencia de combate para vencerlo pero acá Ichigo recuerda como estaba entrenando para sacar su verdadero poder el poder de Sujikai no solamente es una espada gigantesca sino que puede largar tremendo espadazo solamente que necesita ese momento justo para concretar el combo es así que a Renshi un solo espadazo muere bueno en realidad no muere pero vamos a ver que antes de caer antes de caerse al piso recuerda su infancia con la jovencita con la pequeña, la pequeña Rukia como es que ambos venían de uno de los distritos esto es como más o menos los juegos del hambre alrededor de CDT están los distritos del Rukongai que según la numeración más alta es más peligroso y entre ellas ellos crecieron en uno de los barrios más jodidos donde los pibardos tenían que robar para que no los maten para no morirse de hambre y sin embargo ellos dos lograron sobrevivir y se metieron en la academia Shinigamis como si fuesen chicos que van a la policía sin embargo en esa academia cuando acá Renshi estaba subiendo de nivel de a poquito a Rukia la adopta la familia de los Kuchiki y es por eso que Rukia se termina yendo con el buenardo de su hermano sin embargo Renshi nunca pudo superarlo y es por eso que se ha esforzado para volverse su vicecapitán y le pide a Ichigo que la rescate que la rescate del hermano de Rukia sin embargo este cae Ichigo y los demás también están lastimados y se escapan uy mirá como aparece detrás de la pobre Momo porque Renshi fue a atacarlo directamente a Ichigo sin permiso alguno y es por eso que va a terminar siendo encarcelado claro que sí sin embargo acá vemos que está Ichimaru el otro capitán el sinistro capitán que ya vieron al principio de esta saga en la puerta del Rukongai que es el más peligroso está detrás de todo pero Hitsugaya ahí desconfía totalmente de él le dice a Momo que se cuide que todos, todos absolutamente de su escuadrón podrían ser peligrosísimos pero por otro lado Ichigo acá Ichigo fue curado, fue saneado ahí con un poco de medicinas pero allá cicatrizaron casi todas sus heridas que tuvo con el combate contra Renshi sin embargo continúa acá uy Aizen Aizen se encuentra acá con Momo juntitos ella le dice que no puede dormir que tiene muchas dudas que está preocupada y esta le deja dormirse en su casita pero cuando se despierta ahí dormidita toda Rick Colina cuando se despierta va a buscarlo y se encuentra tremendo asustadón tremendo susto tremendo fiambre lo hicieron fiambre al capitán Aizen lo crucificaron ahí nomás en el puente, en la calle y acá vemos la imagen a color que vemos al principio de este tomito en el capítulo 101 ¿Qué sucederá? ¿Quién lo traicionó? ¿Quién atacó al capitán Aizen en el más buen ardo de todos los capitanes? les parece detrás Ichimaru riendo como si nada riendo como si supiese que le sucedió es ahí quien enloquece enloquece Momo recordando la advertencia de Hitsugaya y quiere atacarla pero su compañero Izuru va a meterse en el camino va a defenderlo y empieza el ataque entre ambos ella utiliza acá Tobiume una técnica de fuego mientras que él está a punto de sacar una guadaña de su propia espada no mirá que locura Hitsugaya tiene que detenerlos antes de que se maten y los mete presos a ambos temporalmente por este ataque sorpresivo pero antes de irse le emite una advertencia a Ichimaru preguntándole si estaba a punto de matarla a Momo y le dice que si llegara a hacerlo a lastimarla lo va a matar él mismo por otro lado Ichigo ya se recuperó está todo curadito gracias a las técnicas que le dieron para curarse y en el siguiente capítulo vemos que sucede con Chad Chad siguió su camino también acá para rescatar a Rukia pero no porque fuese amigo totalmente de Rukia ya que la conoces desde hace poco sino que acá vemos un flashback de cómo es que se hizo amigo de Ichigo Ichigo fue el primero que intercedió en una pelea por él y desde entonces se están cuidando las espaldas uno por el otro uno pelea por el otro y ambos van a dar su vida por esa amistad acá mirá la imagen que tenemos de Hitsugaya completito en el capítulo 102 pero bueno que sucederá Ichigo tiene que seguir buscando a Rukia no puede no puede perder y acá habla sobre Chad dice que de Chad nadie no imagina que nadie pueda vencerlo ya que si Chad tiene unos puños más fuertes que los propios de Ichigos en combate físico se puede decir entonces acá vemos cómo Chad pelea contra varios y aparece por primera vez el capitán Junsu y Kyoraku va ya lo vimos anteriormente en la reunión de capitanes pero acá comienza su batalla y tenemos acá a su vice capitana de la octava división Nanao dice que es tremenda waifu la Nanao tremenda secretaria la Nanao y acá el propio se le acerca y dice ay te hicieron algo no te preocupes es amor puro lo que tiene encima de la pequeña Nanao pero si o si van a enfrentarse contra el Chad por otro lado mirá toda esta oscuridad mientras se está escapando Ichigo de los demás se siente una presión terrible una presión espiritual encima de ellos Momo está ahí en la cárcel ahí vemos como mirá lo que es Ranshiku aparece Ranshiku es la vice capitana del amigo Hitsuaya que es el capitán de esa división del amigo de Momo le dice que no se preocupe que estaban investigando que sucedió con el capitán Aizen y le dejo un mensaje que Aizen le escribió directamente para ella antes de morirse a ver que dice estas últimas palabras Hinamori si estás leyendo esta carta es porque no pudo regresar lamento mucho haberte causado tantos problemas y preocupaciones no hay palabras que alcancen para expresarte mi gratitud hasta ahora nunca te había hablado sobre la preocupación que siento pero quiero que comprendas que fue porque no quería involucrarte en eso te pido que me perdones por la situación en la que estás ahora seguramente ya no siga con vida por eso te dejo a vos que sos en quien más confío la verdad que descubrí y acá está su cara tras descubrir cierta verdad que todavía los hermanos saben y esta imagen que antes cae a Ranshiku pero continuando acá con la batalla vamos a ver que Ichigo es acechado por el capitán más peligroso de todos el más mortal de todos Kenpachi Saraki el capitán del pelado que ya se había enfrentado anteriormente y vemos como acá lo atraviesa con su espada mentalmente y se prepara para su última batalla vemos acá al capitán de la undécima división Kenpachi Saraki mirándolo cara a cara a Ichigo y comienza el combate entre ambos pero Ichigo le pide a los demás que se escapen que se escapen por completo y del hombrito de Saraki Kenpachi sale esta pequeña esta pequeña que es el tacón de todo encima de él nooo es muy graciosita pero 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 que es la vice capitana de este monstruo terrible acá tenemos una imagen completa esto es algo que me gusta mucho de estos tomos que en las primeras presentaciones van a aparecer imágenes completas de todos los capitanes y vice capitanes entre cada uno de los capítulos pero acá mirá Rukia incluso en la habitación que está totalmente panelizada para que absorba todo Reiatsu y todo Reiki y toda la fuerza de los Shinigamis va a sentir la abrumadora potencia de Kenpachi en combate Kenpachi dice que le dé un espadazo a Ichigo que dale que no le haga perder su tiempo y Ichigo va a atacarlo con de todo pero no logra cortarlo ni arañarlo ni nada esto excepciona a Kenpachi pero vamos a ver cómo continúa en la pelea porque acá Kenpachi le empieza a tirar principios de la pelea por ejemplo que su energía es tan fuerte que no logra compenetrar con la energía de ataque Ichigo que la energía de ataque Ichigo le dice que escape que tenga miedo ah mirá que linda la vemos acá toda sonriente y por otro lado vemos que Chat sigue apaleando gente para poder encontrar el camino hacia Rukia apalea cada uno de los vicecapitán y nos encontramos acá otra vez con Shun con Shun Sui y bueno al costado siempre aparece en el final de cada capítulo un par de chistecitos por ejemplo acá vemos un tipo de un club de costura que está esperando que Ishida y que Lamelones estén en el club pero desaparecieron ninguno va a participar de su bueno de su de su club en este veranito de peleas Chat se enfrenta al borrachín que está tomándose un saque que le dice che soy muy fuerte no hace falta que peleemos tomate acá algo mientras esperamos a que te arresten pero Chat no puede retroceder y empiezan el combate entre ambos Chat tira sus golpes fulminantes puede tirar unos 5 golpes antes de quedarse sin energía pero el otro lo esquiva totalmente cualquiera de esos golpes podría lastimarlo pero este es capaz de sacar sus espadas y pelear contra él sin ningún rasguño sin embargo acá seguimos con el flashback de la historia de Chat de su pasado de como Ichigo se volvió su mejor amigo y como es que en un principio Chat de chiquito era más fuerte que los demás al ser un híbrido entre japonés y mexicano pero que su abuelo al cuidarlo en Japón cuando perdió a sus padres le dijo que tenía que utilizar esa fuerza para proteger a los demás y no para lastimarlos esa promesa está en la moneda mexicana que lleva siempre consigo encima sin embargo a este lo siguen atacando por ser raro por ser diferente Ichigo va a pelear para protegerlo y es así que se vuelven amigos para toda la vida peleándole a un mafioso del barrio como si nada Ichigo logra cumplir esa promesa y Chat va a cumplir la suya de pelear por él hasta que se muera pero bueno continúan los combates lo enfrenta cara a cara y acá es donde se entera acá lamentablemente Chat pierde porque si el capitán es más fuerte que él y logra reducirlo de un solo golpe sin embargo se entera de la trágica muerte del capitán Eisen y si o si tienen que ir a reunirse todos los capitanes tras esta noticia pero le dice a Nanao que no lo mate que hay algo raro en todo esto y que no sabe si estos invasores son los que ocasionaron la muerte del capitán Eisen así de golpe sorpresivamente mirala ahí toda secretaria toda japonesa la Nanao dice Ichigo sigue peleando con Kepachi pero en realidad está escapando ya que no puede lastimarlo con ningún espadazo Kepachi está ahí muy decepcionado diciéndole deja de jugar a la rata Ichigo siente que se está perdiendo la fuerza del espíritu del propio chat que le queda ahí un cachito entonces recuerda que no puede estar escapando que tiene que ir y pelear por ellos que tiene que ir y rescatarlo y va a encender su Reiyatsu a más no poder para poder darle un lastim un rasguñón al menos para poder concretar un ataque contra Kepachi acá vemos como Reitsu uno Hanna la capitana de la cuarta división dedicada a la cura y al rescate de los demás miembros de los Shinigamis cerciera que está muerto el capitán Aizen que no es un Shigai que no es un muñeco falso y no ve exactamente por qué murió más que por el espadazo vemos acá el encuentro de otros capitanes por ejemplo el de la novena división Kaname Towsen que es ciego pero que habla mucho sobre la justicia él busca el sendero de la justicia y quiere saber por qué mataron a Aizen tenemos ahí su vice capitán Yusai Hizagi que se parece mucho a Ichigo y el otro del Gafitas también y otro de los capitanes es que raro que tiene la cabeza tapada también que es como su mejor amigo sin embargo cada Ichigo y Kepachi siguen luchando con de todo Kepachi todavía no sabe de la muerte del capitán Aizen y lo atraviesa con una sola espada así no más después de que éste lo hubiese atacado le atraviesa el Codo de Razón Ichigo cae para morirse directamente perdiendo sangre perdiendo su voluntad de vida sin embargo ahí ve ahí ve otra vez la encarnación de su espada al viejo Sangetsu y Sangetsu le pregunta si quiere ganar si le va a poder llevar hacia su máximo poder si va a poder prestarle su fuerza y es así como regresan a la mente Ichigo ya se habían encontrado anteriormente cuando sacó su poder de Shinigami por primera vez pero acá el mundo se ha vuelto un mar de edificios dado vueltas en este mar Ichigo tiene que enfrentarse a sí mismo pero no es solamente es una versión blanca completamente blanca de sí mismo que quiere poseer el poder de la Sanpacto y no se lo va a otorgar a Ichigo por nada del mundo entonces Ichigo va a enfrentarse con su espada normal contra su propio Sanpacto mano a mano ve como éste utiliza la Sanpacto con diferentes fuerzas cosa que vemos en el videojuego de Bleach Blade Battlers por primera vez para la Playstation 2 donde éste tiene técnicas que revolea la espada como si nada como si no pesara nada lo utiliza para tirarles ahí unos lanzazos a Ichigo te escapa que te escapa siguen peleando sigue pensando en el viejo hasta que se da cuenta de que la Sanpacto tiene su propia voluntad de que éste no es muy diferente a Kenpachi que pelea sin saber siquiera el nombre de su espada que está completamente rota y desalineada entonces Ichigo para poder ser más fuerte tiene que vincularse con el viejo con Sangetsu tiene que saber exactamente qué es con quién está peleando lado a lado codo a codo y eso sí que se levanta en el capítulo Dundead 2 y a la vez el tomo del manga se llamaba Dundead con la portada de Kenpachi nosotros pensábamos que podría ser Kenpachi este no muerto pero es el propio Ichigo quien se levanta de su propia muerte y dentro de su mundo mental vemos que aquel que toma su verdadera forma la forma de Ichigo planea quedarse con todo el poder que Sangetsu le dará en un futuro Sangetsu está ahí bastante nostálgico pensando que en este mundo cuando Ichigo se pone triste siempre llueve la llueve es una constante en la obra de Ichigo en la obra de Bleach donde siempre vemos que es una fuerza que Ichigo no puede detener la lluvia es todo el drama y toda esta pelea que él tiene que combatir día tras día desde la pérdida de su vieja y es por eso que Sangetsu no quiere que llueva no quiere que Ichigo vuelva a estar triste pero bueno vamos a ver que Ichigo se levantó con la voluntad para poder darle un espadazo a Kenpachi para poder ganarle sin embargo Kenpachi está más que feliz de esta pelea de ese Rajuño Kenpachi quiere el combate quiere el daño quiere estos espadazos este intercambio de poder ahí vemos que Ikaku despertó el pelado despertó y dice que Ichigo no lo puede vencer pero que siente la presión de ambos en combate Kenpachi está a punto de sacarse entonces el parche que tenía en el ojo el parche que desata su verdadero reyatsu que lo ha estado comprimiendo para no lastimar a los demás por otro lado su vicecapitana también tiene este mismo poder encima suyo cuando vienen a darle una noticia y esta le dice no rompan las bolas me estoy divirtiendo viendo a Kenpachi Kenpachi entonces ahora es una fuerza de voluntad imparable destinada a destruirlo todo e Ichigo va a tener que usar todo su poder y todo el desangetsu para poder sobrevivir a esta última pelea pero también escucha el grito el grito de dolor de la espada de Kenpachi que no tiene nombre que no tiene cuidado alguno y ambos con su reyatsu de muerte y de combate se van a enfrentar en un último en un último asalto como si fuese el disparo de dos Cody Boys cara a cara a punto de caer Ichigo logra concretar su ataque contra Kenpachi pero cae desangrándose en el piso le dice ¿de qué te disculpas si ganaste vos idiota? y ambos quedan tirados ahí juntitos a la par entonces acá vienen a rescatarlo a Kenpachi le dice por favor no te mueras y así volvás a pelear con el viejo Ken y acá lo vemos un pequeño flashback en el capítulo todo sobre el mundo que se va desmoronando vemos en este breve flashback como es que Kenpachi la conoció a su capitana juntitos en un barrio donde todos se mataban entre ellos él venía del último distrito del Rukongai el más peligroso de todos y fue al siguiente tras matarlos a todos para rescatarla a ella no para encontrarse con ella estaban destinados a estar juntos pero ninguno tenía un nombre los dos no tenían nombre alguno y es algo que comparten y es por eso que cuando se despierta ahí con la pequeña Yachiru piensa en el nombre de su espada piensa que este también tiene que tener un nombre al igual que lo tuvo él alguna vez Kenpachi significa como el del puño más fuerte por así decirlo en japonés o como el tipo más poderoso y ese nombre y ese título es lo que lo ha llevado a pelear hasta el final pero bueno su espada todavía no lo escucha su espada todavía no puede responder y es así que él quiere hacerse más más fuerte para volver a enfrentarse chido y así matarlo y así volver a disfrutar de este combate por otro lado vemos que Hanataro y Ganshu siguen siguen buscando a Rukia y ya la están por encontrar en el puente donde está aprisionada cuando van a buscarlo a buscarla ahí pegándole a un montón de gente con los puñitos de Ganshu la ven a Rukia y Ganshu se da cuenta directamente de que es ella a que es el Shinigami que recuerden que Ganshu odia a los Shinigamis desde su presentación porque habían matado a su hermano este hermano es aquel que en su flashback Rukia había asesinado por alguna razón acá lo vemos que es bastante dudoso a primera vista porque es que lo está carriando porque es que lo está llevando y porque está sin emociones algunas pero sí desde ese momento ella está preparada para que Kai en Sheeva aquel que lo mató o cualquiera de sus familiares mejor dicho pueda vengarse de ella por lo que hizo por haber matado a su capitán ¿por qué? lo sabremos más adelante seguramente en algún flashback pero ¿quién aparece detrás? ¡no! no, 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 no el capitanazo para agarrarlos con de todo podrán escapar ¿Rukia podrá salir de la prisión frente a su hermano? entonces y más lo veremos a continuación acá vemos unas publicidades de otros tomos que también vende Ibrea como real Slam Dunk y esto fue entonces el quinto volumen de Bleach un montón de emociones un montón de combates un montón de peleas en un solo tomito de este arco que todavía da para rato con tres tomitos más de la versión remix somos RCC esperamos que esto te haya entretenido informado de hecho pasa el rato recordado la primera vez que le diste este manga o viste el anime nos vemos una próxima ocasión yéndonos siempre derechito al bici Gracias por ver el vídeo ¿Reformad yéndonos